Déjame que te cuente el Imeña Déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria El viejo puente, el río y la Alameda Déjame que te cante morena Ahora que aún perdure el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente, el río y la Alameda Palmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aroma de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda me dudo pie La lleva por la vereda que se estremece Al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Al viento la lanzaba del puente a la Alameda Déjame que te cante el Imeña Ay, deja que te diga morena Mi pensamiento A ver si así despiertas del sueño Del sueño que detiene morena Tu pensamiento Aspiras de la lisura que da la flor de canela Adornada con jazmines matizando tu hermosura Al pombras de nuevo al puente que engalanará la veda El río acompasará tu paso por la vereda Y recuerdas que Jazmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aroma de mistura que en el pecho llevaba De puente a la Alameda menudo pie La lleva por la vereda que se estremece Al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Al viento la lanzaba De puente a la Alameda Benjamín Betanzos Voz, guitarra y sentimiento Saludando a sus paisanos Orgullosamente él de este barrio Santa María Cincuenta Como han pasado los años Como han cambiado las cosas Aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez Como han pasado los años Que mundo tan diferente Aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y nos juramos un te quiero Si nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y nos juramos un te quiero Si nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado los años Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Nuestro De mi compañera Kelly Este hermoso poema Un porcentaje no Mucho tiempo Atrapada en el pasado incierto Quiero ver de nuevo El brillar de Gubitsa En mi despertar Es como un laberinto No hallo salida Quizás el amor desfalleció Al querer cruzar el desierto Que le tendí Por eso ahora Mis besos Son descalzos Tu nombre le había dicho al viento Con la voz de mis sentimientos Gritando en silencio Haciendo eco En los cuatro puntos cardinales Extrañando y amando así Tu risa de caracol marino Mi ave sol Hoy solo son recuerdos Tu voz en el ruido del silencio Tu piel en la brisa del mar Acariciando mi más hermoso sueño Inconcluso Este es un nuevo amanecer Que sin duda alguna Seguirá pintando la historia Por rumbos distintos Con pinceles de viento y brisa Que formarán con su colorido radiante El infinito cielo La luna y las estrellas Testigos fieles de castillos de arena Líneas paralelas marcadas Y en Gola Y los reyes zapotecas Serán testigos del último suspiro La flor muerta Desde la raíz Ni la lluvia Ni las lágrimas la harán volver Por fin Esta triste historia Llegó a su fin Descansar ahora debes Alma mía Si existe una nueva vida Quizás en el más allá Seamos el uno para el otro Rayando el sol Anunciaré Mi despedida ¿Quién sabe a dónde iré? Sin comprender por qué Tal vez tu corazón Comprenda mi dolor Deja que imprima el penúltimo beso en ti Yo no sé Yo no sé Yo no sé por qué me marcharé Solo sé que por tu amor Volveré junto a ti A besarte otra Quiereme 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 Como te quiero a ti Bésame Como te beso Y espero que nunca te olvides de mí Si por mi ausencia llorarás Te vas conmigo Te vas conmigo Conmigo vivirás Conmigo cantarás Contigo viviré Contigo cantaré Rayando el sol Marcharemos los dos Con Dios Hermosa serenata en esta noche romántica velada Gracias hermano La verdad Un buen fondo musical Y atinadamente Bueno Quiero decirles que Benjamín fue mi cómplice Desde el principio ¿Qué te importa que te ame? ¿Qué te importa que te ame? Si tú no me quieres ya Si el amor que ya ha pasado No se debe recordar Fui la ilusión de tu vida Fui la ilusión de tu vida Un día lejanos ya Hoy represento el pasado No me puedo conformar Si las cosas que uno quiere Si las cosas que uno quiere Se pudieran alcanzar Si me quisieras Si me quisieras Sin piedra Sin piedra Sin piedad Si tú no me quieres Si tú no me quieres Si tú no me quieres ya No me puedo conformar No me puedo conformar No me puedo conformar Si tú no me puedo conformar No me puedo conformar No me puedo conformar Es un pedazo No me puedo conformar No me puedo conformar En el negro azabache En el negro azabache De tu blonda cabellera Y en el rojo escarlata De tus labios Primoroso Y en las fuentes hermosas De tus ojos hechiceros Es que busca mi alma La esperanza perdida Yo te soñé Pero nunca te pude encontrar Al fin te encontré Y mis sueños Se tornaron realidad Dime que sí que me quieres Dime que sí que me amas Y si tus besos Tan dulces Serán para mí Dale a mi vida La dicha Que tanto tiempo he buscado No te apartes de mi lado Hazme feliz No te apartes de mi No te apartes de mi En el negro azabache De tu blonda cabellera Y en el rojo escarlata De tus labios primorosos En las fuentes hermosas De tus ojos hechiceros Es que busca mi alma La esperanza perdida Yo te soñé Yo te soñé Pero nunca te pude encontrar Al fin te encontré Y mis sueños se tornaron realidad Dime que sí que me quieres Dime que sí que me amas Y si tus besos Tan dulces Serán para mí Dale a mi vida La dicha Que tanto tiempo he buscado No te apartes de mi lado No te apartes de mi lado Hazme feliz Muchas gracias, muchas gracias Un romántico idilio Mi vida vivía Soñando ilusiones Era todo armonía Dichas y placeres Sin llantos ni pesares Pero El amargo celo Vino a perturbar Mi divino ensueño Y Con su desvario Me echó sufrir Sufrir Y llorar Llorar Celosa 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 Ya no me hagas Más sollozar Celosa Celosa Ya no me hagas Más padecer Haz que ya La paz Vuelva a ti Mi bien Para que seas feliz Mi amor Conmigo otra vez Celosa 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 Ya no me hagas Más sollozar Celosa 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 Ya no me hagas Más padecer Haz que ya La paz Vuelva a ti Mi bien Para que seas feliz Mi amor Conmigo otra vez Más padecer Más padecer Mostrar Música 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 Fue el desengaño Y los insabores Se sumaron Volvieron a sonreír Nuestras almas Nuestras almas Enamoradas Vivir muy juntito Ha sido el anhelo Que yo soñé Y para siempre Te tendré Dentro de Dentro de Mi corazón Música Música Celosa 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 Mía Soy de ti Ven a mí Sí Música Un Un Romántico Y Mi vida Vivía Soñando Ilusiones Era Todo Armonía Dichas Y placeres Sin llantos Ni pesares Ni pesares Pero El amargo celo Vino a perturbar Mi divino ensueño Y Con su desvarío Me ha hecho sufrir Sufrir Y llorar Llorar El amargo celo Mi divino Nicarago Un 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 No puedo verte triste Porque me mata Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tu derramas Que se llena de angustia Mi corazón Yo sufro lo indecible Si tu entristeces No quiero que la duda Te haga llorar Hemos jurado amarnos Hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos Amarnos mal Si yo muero primero Es tu promesa Sobre de mi cadáver Dejar caer Dejar caer Todo el llanto Que brote De tu tristeza Y que todo se entere De tu querer Si tu mueres Si tu mueres Primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Colto del alma Llena De sentimiento Le escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón Si tu mueres Si tu mueres Primero Yo te prometo Que escribiré Que escribiré la historia De nuestro amor Colto del alma Llena De sentimiento Le escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón El corazón Te vi pasar después de larga ausencia En tu mirar había un cruel tormento No eras feliz, lo comprendí al momento Y en vez de estar contento, sufre mi corazón Te vi pasar después de larga ausencia En tu mirar había un cruel tormento No eras feliz, lo comprendí al momento Y en vez de estar contento, sufre mi corazón Yo te quería, yo te adoraba, tú lo sabías Y sin embargo me traicionabas con otro amor Pero el destino que nada olvida te ha castigado Y te ha enseñado a no jugar con el amor Y como yo sé que estás sufriendo Y como yo te sigo queriendo Ven amor mío, lo que pasó, pasó Y como yo sé que estás sufriendo Y como yo te sigo queriendo Ven amor mío, lo que pasó, pasó Te vi pasar después de larga ausencia Y en tu mirar había un cruel tormento No eras feliz, lo comprendí al momento Y en vez de estar contento, sufre mi corazón Yo te quería, yo te adoraba, tú lo sabías Y sin embargo me traicionabas con otro amor Pero el destino que nada olvida te ha castigado Y te ha enseñado a no jugar con el amor Y como yo sé que estás sufriendo Como yo te sigo queriendo Ven amor mío, lo que pasó, pasó Y como yo sé que estás sufriendo Y como yo te sigo queriendo Ven amor mío Lo que pasó Pasó Has hecho de mi amor Lo que has querido Lo que has querido Has hecho de mi honor Una piltrafa Te has burlado de mis nobles sentimientos Y un velo de amargura dejaste en mi corazón Vas a causar mi muerte Lo he repetido Ya no soporto Tanta amargura Sé que pronto voy a abandonar el mundo Para subir al cielo Para subir al cielo Yo te lo juro Yo te lo juro Volveré Volveré del más allá Para vengar Para vengarme de ti Y un velo de amargura Vas a causar mi muerte Lo he repetido Lo he repetido Lo he repetido Y mi dedo de amargura Y mi dedo acusador te seguirá Y no te dejará Más nunca ser feliz Volveré del más allá Yo te lo juro Volveré del más allá Para vengarme de ti Me verás a todas horas por doquiera Y desearás a todas horas por doquiera Y desearás la muerte Una y mil veces más Y ni así podrás lograr De mis labios el perdón Porque el que la se la paga Esa es la ley de Dios Y ni así podrás lograr De mis labios el perdón Porque el que la se la paga Esa es la ley de Dios Lo más bonito que toda la noche Pero todo fueron Todos estuvieron muy bonitos Aquí el maestro Cat Los muchachos del grupo azul La chica Ahorita tenemos a Juanita Ramírez Para ustedes Una cosa muy especial Y después si quieren seguir escuchando Hasta amanecer Tanto la noche Nuestro tiempo Disfrutamos De este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia En tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada Yo no tengo Validad De mi vida Doy lo bueno Doy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán Más de mil años Muchos más Yo no sé Yo no sé si tengo amor La eternidad Pero allá Tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí No pretendo Ser tu dueño Ser tu dueño Ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán Más de mil años Muchos más Yo no sé Si tengo amor Eternidad Pero allá Tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Sabor Sabor a mí Cuando yo quise hablarte Pensaba Pensaba decirte Que te amo Y si no pude hacerlo Por miedo Temor No comprendo Cuando yo quise hablarte No tuve valor Fui un cobarde Pienso que es muy tarde Te quiero Prefiero la muerte Qué triste realidad Esta pena me mata Solo sé Solo sé que en la vida Muchos vivimos Esta misma realidad Hoy sufro mi castigo Pues me encuentro perdido Si fue por cobardía A que perdiera El amor de mi vida Qué triste realidad Qué triste realidad Esta pena me mata Esta pena me mata Solo sé que en la vida Muchos vivimos esta misma realidad Hoy Hoy sufro mi castigo Hoy sufro mi castigo Pues me encuentro perdido Si fue por cobardía Si fue por cobardía A que perdiera el amor De mi vida Siento tu mano fría Correr despacio sobre mi piel Y mi pecho Y mi pecho en tu pecho Y tu desnudez Olvido reproches Que imaginé Vente conmigo al huerto Que está en la rosa Queriendo ver La promesa que ha roto Para volver Y así creer Y así creer lo que les conté Sabes que te quiero Como a nadie en el mundo Que seguía tus pasos Tu caminar Como un lobo en celo Desde mi hogar Con la puerta abierta De par en par De par en par Que tenía en penumbra Nuestro rincón En aquel salón Con dos cubiertos Y mi canción Y con tus flores En el jarrón Siento tu mano tibia Que palmo a palmo Besa mi piel Y mis brazos Enredando Y como ayer En ese nuevo día Vuelvo a creer Vente conmigo al huerto Que hay una barca En el malecón Con mi nombre pintado Secando al sol Y tu nombre grabado Junto al timón Dije que te quería Como a nadie en el mundo Que seguía tus pasos Tu caminar Como un lobo en celo Desde mi hogar Con la puerta abierta De par en par De par en par Que tenía en penumbra Nuestro rincón En aquel salón Con dos cubiertos Y mi canción Y con tus flores En el jarrón Quiero abrazarte tanto Con mis sentidos Con tanto amor Que no haya más sonidos Que el de mi voz Y mi cuerpo Y el tuyo Con timación Andaré En la tierra Con un romero Buscando a Dios Y tendrás Mi legazo Y mi comprensión Y una casa pequeña Para los dos Sabes Que te quiero Como a nadie en el mundo Que seguía tus pasos Tu caminar Como un lobo en celo Desde mi hogar Con la puerta abierta De par en par De par en par Que tenía en penumbra Nuestro rincón En aquel salón Con dos cubiertos Y mi canción Y con tus flores En el jarrón Rechiflado en mi tristeza Hoy te evoco Veo que ha sido En mi pobre vida paria Solo una buena mujer Tu presencia De bacana Puso calor en mi nido Fuiste buena Y consecuente Y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie Como no podrás querer Se dio fuego De remanche Cuando vos Pobre perrecanta Gameteaba Las pobrezas En la casa De pensión Oh, sois Toda una bacana La vida te recanta Los borlacos Del otario Los tiras A la marchanta Como juega El gato maula Con el miso Rolatón Hoy tenés el mate lleno De infelices ilusiones Te engrupieron Los amigos Los amigos Y el avión La milonga Entre magnates Con sus locas sentaciones Donde triunfa Donde triunfa Ni claudica Milongueras Pretensiones Se te ha entrado Muy adentro En tu pobre corazón Nada debo Agradecerte Mano a mano Hemos quedado No me importa Lo que has hecho Lo que hacen Ni lo que harán Oh, sois Toda una bacana La vida te recanta Los borlacos Del otario Los tiras A la marchanta Como juega Gato maula Con el miso Rolatón Mientras tanto Que tus triunfos Pobres triunfos Pasajeros Hagan una larga fila De riqueza Y de placer El bacán Que te acamara Tenga pesos duraderos Que te abracen Las paradas Con capillo Milongueros Y que digan Los muchachos Es una buena mujer Y a mañana Cuando seas Descolado Mueble viejo Y no tengas Esperanzas En tu pobre corazón Si precisas De una ayuda Si te hace falta Un consejo Acordate De este amigo Que ha de jugarse El pellejo Pa' ayudarte En lo que pueda Cuando llegue La ocasión Cuando tú te hayas ido Me envolverán Me envolverán Las sombras Cuando tú te hayas ido Con mi dolor A sola Evocar ese idilio De mis azules horas Cuando tú te hayas ido Cuando tú te hayas ido Me envolverán Te besaré Te besará Te besará mi boca Y aspiraré En el aire Aquel olor A rosa Cuando tú te hayas ido Me envolverán Me envolverán Me envolverán Las sombras Cuando tú te hayas ido Cuando tú te hayas ido Mis versos Mis versos serán prosa Mis versos serán prosa Cuando tú te hayas ido Marchitarán 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 Las rosas No cantaré A tus manos No besaré Tu boca Cuando tú te hayas ido Me envolverán Las sombras Y en la penumbra Vaga De la pequeña alcoba Donde una tibia tarde Me acariciabas loca Te buscarán Te buscarán Mis manos Te besará Mi boca Y aspiraré En el aire Aquel olor A rosa Cuando tú te hayas ido Me envolverán Me envolverán La sombra Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Para mi amigo y hermano Benjamín Betanzos Eres Jarocho Moreno Yo soy Jaibo Y soy Trigueño Eres rey del Papaloapan Y yo del Panucobello Te invito a ver a Cruzano A tierra Tamaulipeca Para que hagamos un facto Y un amor A nuestra Huasteca Y de Jarocho Moreno Yo soy Jaibo Soy Tigueño Quieres ver a Cruzano A Tamaulipas Y amigo Pero hacen el firmamento Lo que enseguida te digo Con letras de oro grabadas Ocho sílabas escritas De dos Huastecas unidas Veracruz y Tamaulipas Eres Jarocho Moreno Y yo soy Jaibo Y vos soy Trigueño Para hablar de la Huasteca Hay que haber nacido allá Sabor a la carne seca Con traguitos de mezcal Fumar tabaquitos de hoja Prenderlo con pedernal Que aquel que mejor lo moja Más largo lo ha de fumar Esa Huasteca ¿Quién sabe lo que tendrá Es que una ave la conoce Regresa y se queda allá Huasteca linda ¿Cómo las voy a olvidar? Si nací con su herencia Si nací con su cantar ¡Ahhh! 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 La huasteca está de luto, se murió su apañero Ya no se oye aquel falsete, cree el alma del trovero Rogaciano se llamaba, rogaciano el guapañero Eran sonras de la sierra, las canciones del trovero La Azucena y la Cecilia, lloran, lloran sin consuelo Malagueña, Salerosa, ya se fue Su pregonero La Azucena y la Cecilia, lloran, 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 lloran Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro, soy negro pero con suerte Porque si me salta un gallo, no me le rajo a la muerte Mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tangora, que me toque en el quelite Después en el que ha perdido Y por último el torito, pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Con mi dolor Causando pena voy vagando por ahí No hay una frase de cariño para mí Todos me miran con desprecio y con rencor Mi corazón Mi corazón Ya está cansado, muy cansado de sufrir Que muchas veces le he escuchado repetir Estas palabras que me llenan de dolor Urge Una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me console y que me quite de sufrir Urge Que me despierte con un beso enamorado Que me devuelvan el amor Que me han negado Porque también tengo derecho de vivir No hay una frase de cariño para mí 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 Urge Que me devuelvan el amor que me han negado que me devuelvan el amor que me han robado, porque también tengo derecho de vivir. Oiga la historia que contó un día, el viejo enterador de la comarca era un amante que por suerte impía. Su dulce bien le arrebató la parca, todas las noches iba al cementerio a contemplar la tumba de la hermosa. La gente murmuraba con misterio, es un muerto escapado de la fosa. En una noche horrenda hizo pedazos, el mármol de la tumba abandonada. Cabo la tierra y se llevó en sus brazos, el rígido esqueleto de su amada. Ahí en la triste habitación sombría, de un sirio fúnebre a su llama incierta, sentó a su lado la osamenta fría y celebró su boda con la muerta. Atocó con cintas los desnudos huesos, su yerto cráneo coronó de flores. La horrible boca la llenó de flores, la horrible boca la llenó de besos y sonriendo contóle sus amores. Cabo llevó a la dovia al tálamo bullido, se sentó junto a ella enamorado y para siempre se quedó dormido. Cabo llevó al rígido esqueleto abrazado, oiga la historia que coltó me hundía. El viejo enterrador de la comarca era un amante que por suerte infía su dulce bien. Cabo llevó al rígido esqueleto abrazado, le arrebató la parca. Cabo llevó al rígido esqueleto abrazado, le arrebató la parca. Música Y en un tétrico hospital donde se hallaba internado Y hacia agónico rodeado de un silencio sepulcral Con su ternura habitual la que siempre demostró quizá con un esfuerzo atroz De su suelecho sombrío un enfermo amigo mío esta carta me escribió Querido amigo quisiera que al recibir la presente Te halles bien y que la suerte te acompañe por doquier Por mi parte bien pudiera decirte que soy mejor al contarte mi dolor Postrado en mi lecho cierto ya soy un pobre esqueleto que a mi mismo me da horror La carta es para decirte que si podés algún día venid a ser mi compañía Vos que tanto me quisiste Que estoy tan solo y tan triste que yo sin contenerme Nadie suele quererme Todos se muestran impíos De tantos amigos míos Ninguno ha venido a verme Pues hoy te doy la razón Porque veo que en mi soledad esta llamada amistad fue tan solo una ilusión Cuando uno está en condición hay amigos a granel Pero si el destino es cruel y hacia no vivo nos tira Vemos que todo es mentira y que no hay amigo fiel Bueno aquí ya me despido Al poner punto final Recibe un abrazo leal Del que tanto te ha querido Ya tu mamá que no olvido También mi recuerdo sale Mucha devoción mostrale Y de carizas con mala voz Vos que la tenés Cuídala Si supieras cuanto vale Llegó el domingo y ansioso Fora aquel amigo leal Penetré en el hospital Cabipajo y pesaroso Me dirigí silencioso Al lugar donde sabría Que su lecho encontraría Más ahí no lo encontré Asombrado me quedé Al ver la cama Vacía Más allá no lo encontré Al lugar donde sabía Como más allá no lo encontré Tal vez que no lo encontré O sea no lo encontré Gracias.